Bienvenidos al canal del canal. En el vídeo de hoy, Always On Display en cualquier móvil. Ya veis como se está viendo en el momento actual. Desprende un brillo mínimo, pero esto se puede quitar para todos aquellos que tengáis paneles IPS. Ahora ya sí, vamos con el vídeo. El canal del canal os regala la aplicación completa. Aquí debajo en el link lo vais a tener. Vamos a iniciar. La aplicación, Always On AMOLED y vamos a ver qué tiene. Yo voy a enseñar cómo se configura. Voy a borrar los datos y os lo voy a mostrar. Vosotros os vais a descargar la aplicación y os va a salir bienvenidos. Le dais en siguiente y tenéis que aceptar todos los permisos. Yo como ya acepté los tres anteriores, no me ha hecho falta. Depende del móvil que tengáis, os va a pedir una aplicación que hay que descargar. Pero yo no la he descargado y va perfectamente. Primero, activáis el servicio aquí arriba. Luego, por ejemplo, vais aquí abajo a personalizar reloj. Si no tenéis la versión que os dejo yo, vais a poder elegir solo este. Pero con la aplicación que os deja el canal del canal, tenéis todas las demás. Yo he dejado esta, que es la que tenía cuando tenía el S8. Vale, la voy a seleccionar, que no la he seleccionado. Y luego, aquí tenemos por ejemplo la fecha, como queremos que la muestre. En mi caso, voy a coger este calendario. Aquí tenemos el estilo de la batería, que yo voy a poner en visible. Tamaño de la fuente, que yo voy a dejar en... Bueno, en 60, por ejemplo. El color, como aquí no se puede ver, lo voy a dejar como estaba. Y lo voy a poner, por ejemplo, en azul, que me hace gracia. Vale, pues ya está en azul. Porque como no me sé el tono de color, le damos en establecido y cogemos el que queramos. Aquí tenemos el clima. Pone en la ciudad, por ejemplo, Salamanca o Madrid, y te va a salir. Yo en mi caso lo he quitado. Aquí podemos poner el canal del canal, ECDC. Luego, por aquí debajo tenemos el tamaño de la letra que acabamos de escribir. Lo voy a subir un poco. Y esto es básicamente lo que podemos hacer. Si nos vamos atrás, tenemos un montón de ajustes más. Por ejemplo, ahorro de energía, si eres root. Yo en caso como lo soy, lo voy a dejar marcado. Tenemos aquí pantalla ambiente, para que cuando salgas a la calle se ilumine y cuando esté en el bolso se apague. Le damos aquí en sensor de la proximidad, para que se apague cuando no lo uses. Por la noche, cuando detecte que estás ya durmiendo o que el móvil no se mueve, se apaga. Y, por ejemplo, si tenéis Grenify, que es la aplicación que tengo yo, podéis hacerla compatible con esta, para el ahorro de batería. Y luego, lo más importante es el brillo. Está aquí abajo. Si tenéis, por ejemplo, un móvil que tenga una pantalla IPS, tenéis que ponerlo al cero por ciento. Pensaréis, no se va a ver. Pues os lo voy a mostrar. Estáis viendo, voy a quitar la luz, que no desprende luz. El móvil es como si estuviera apagado. Esto va a venir muy bien, lo veis así, y cualquiera diría que está apagado. Si no tenemos luz, no se va a ver. Por ejemplo, voy a poner ahora mismo la luz. Y no da luz, pero se ve. Yo este método siempre lo dejo puesto, porque no gasta batería. En un móvil con AMOLED, lo recomiendo, no porque el gasto es mínimo, pero si te gusta más, déjalo así. ¿Veis? Aquí podéis ver. Voy a poner el brillo un poco, para que se vea. Voy a poner un poco alto. Vale, ahora ya. Esto lo hacéis en un móvil con una pantalla IPS, y todo esto va a estar en gris y gastando batería. Como veis, yo he puesto aquí la hora y un comentario, por ejemplo, el canal del canal. Y esto sería todo. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete. ¡Hasta luego!